hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre yo sé que muchos ya habréis concursos y estamos empezando señores vamos a hacer selección de ejemplares para concursos mirar los pepinazos de aquí de paro mirar los pepinos que hay por aquí de mi amigo david un gran amigo un gran criador y mirar lo que tiene por aquí mira vale y vamos a ir seleccionando como vamos como habillo que somos muy amigos de mis mejores amigos vamos a ir sacando paro y seleccionando vale lo primero que vamos a hacer la voladera que vamos a hacer saca todos estos paros de la voladera a una aula pero a la misma altura a veces fija y lo ves todos los cosas para que para ir mirando los paros más o menos para ir seleccionando vale vamos a cortar voy a cortar vamos por aquí los paros y los voy a ver y de aquí hacemos la primera selección vale un clic corto un momentito porque estamos con david mira que hemos usado una hora y te hago ya hemos hecho la selección mira la selección que pase y que lo vea no porque esté viendo los vídeos que nosotros tenemos que enseñar lo que hacemos no cree cada uno que lo que como voy a mirar aquí tenemos la selección lo que es de nevado mirar las cosas los nevados que tenemos aquí porque david y yo compartimos paro es decir tomada había un paro completamente gratis amistad pur y dura que lo que está al final lo que es todo que mira mira que nevado mira que nevado mira que nevado mira este dais mira mira bien y estoy viendo esto apretado un plomo señores pues mira lo intento que hemos sacado no es normal me la normal de mira mira por ahí no veo no por eso nosotros buscando nuestra propia línea y no hace falta para los de todos los tamaños y ahora que vamos a hacer señores los siguientes que vamos a hacer seleccionar los paros por tamaño a veces yo puedo explicar mira por ejemplo lo veis ahí que se diferencia uno de otro mirada y hasta que es más grande el que es más grande y otro que son más pequeños vamos a intentar ahora hacer dos tamaños uno que es más grande y otro más pequeño o con plumas o lo más parecido posible tanto aquí como aquí veréis que hay dos tipos de de canal mirar que es grande lo veo no y otro que son más pequeños porque porque hay jueces que les gustan más pequeños hay jueces que les gustan más grandes y ahora haremos los equipos y lo que más y después lo siguiente bueno lo voy a hacer lo vamos a separarlo ahora en dos y después sigo grabando y la próxima selección señores vaya acabando para que os que mirad están clarificados por tamaño mira aquí tenéis los bicharracos más o menos mirad tamaño más grande estamos no más pequeños calidad con cursos mira y esto es recién mira y aquí tenemos igual lo intenso más grande aquí vamos a abrirlo mirad que intenso el intenso más grande que están aquí y literalmente palomón y aquí tenemos por lo intenso más pequeños ya fue que es todo lo que le guste y aquí para acabar los individuales en marfil lo veo no marfil intenso aquí tenemos los marfiles de la mira lo veo no fácil vamos nosotros poquito a poco y a ver que hará los concursos ya lo veré en torremolinos es o no david sí señor pues muchas gracias juan la verdad eres un crack que va que ganas tiene hijo más bueno hombre le estamos enseñando todo lo que sabemos sin como es sin trampa dedicar todo lo que hay como seleccionamos que nos equivocamos nos equivocaremos pero aquí la verdad siempre por delante lo mejor que de lo mejor hacemos mirar nuestra propia línea este hombre y yo nos cambiamos literalmente los padres no nos cobramos nadie o tomó para ti david después yo david tomó mi casa y coger que te guste y aquí estamos los dos que ganas de ganas de que ganó yo ganó yo pero siempre quedamos como amigos como siempre la mitad sobre todo y así está que no tenemos unos parados pero yo no lo sé pero aquí hay material pues bueno señores espero que os guste atentos de cambiar pájaros y no cobraros y hacerlos y y veréis ustedes y hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego